Hola estudiantes, compañeros, buenos días o tardes o noches, creo que es un saludo apropiado para estos tiempos de cuarentena. Mi nombre es Pablo Salinas y soy estudiante practicante en esta materia junto a los profesores Andrea Steirbalt, que es la jefa de cátedra, al profesor Matías Cabral, que es profe del espacio de la formación en las prácticas profesionales, y los voy a acompañar hoy en la lectura o en la revisión un poquito de El ABC de la Psicolingüística, un texto de Alberto Anula Rebollo, que es doctor en lengua española y lingüística general en Madrid, España. Ahí estoy enfocando un poco. Y para efectuar este acompañamiento, este recorrido sobre los conceptos fundamentales de la psicolingüística como ciencia, bueno, sus presupuestos, un poquito el marco teórico, el objeto, en qué se diferencia respecto de otras ciencias, su metodología, habíamos elaborado este PowerPoint que se compartió y que se socializó en la plataforma Classroom. Y ahí un poquito íbamos haciendo un punteo, se podía hacer un punteo, del texto de Anula Rebollo, que va a abordar en primera instancia el tema del lenguaje. Y esto puede darnos un poquito de curiosidad porque sabemos que hay otras ciencias que se ocupan del lenguaje. De hecho, el mismo Anula Rebollo va a preguntarse qué es el lenguaje y va a encontrar algunas razones para hacerse esta pregunta. La primera es porque no se trata de una cuestión que pueda responderse desde una perspectiva unívoca. Y acá nosotros sabemos que hay otras ciencias, hay otros campos, otras disciplinas que se dedican a abordar, a investigar, a efectuar desarrollos respecto de lo que es el lenguaje. La más cercana que tenemos a mano es la lingüística, la lingüística sossoriana, y el resto de las corrientes lingüísticas que posteriormente efectuaron otros desarrollos y otras investigaciones. Pero también sabemos que hay una psicología del lenguaje, sabemos que hay una filosofía del lenguaje. Entonces, si bien hay varios campos del lenguaje, eso no quita la posibilidad de que podamos desde otro lugar, o intentar otro lugar, desde el cual abordarlo. En segundo lugar, dice Nula Rebollo, porque todavía no sabemos lo suficiente sobre él, esto es cierto, las investigaciones siguen abiertas, sabemos que es muy poco todavía lo que hemos logrado, si bien en perspectiva es mucho, o puede parecer mucho porque hay mucha bibliografía al respecto, también sabemos que potencialmente todavía hay mucho para preguntarse, mucho para desarrollar, para investigar y para avanzar en ese campo. En segundo lugar, dice Nula Rebollo, que por último resultaría vano el esfuerzo, puesto que, aunque parezca una contradicción, todo el mundo sabe lo que es. Bueno, nosotros somos expertos usuarios del lenguaje, un niño, un niño, un joven es experto usuario del lenguaje, ese sujeto del aprendizaje que se constituye en el lugar en el que vamos a ejercer nuestras funciones, también es un experto usuario del lenguaje, y estas son aproximaciones intuitivas. Sabemos que el lenguaje puede ser abordado sistemáticamente desde una perspectiva científica. Lo primero que nos puede llamar la atención en este abordaje que hace Nula Rebollo, en esta presentación de la psicolingüística, es que la denomina, de alguna manera, aunque nos dijo hace un rato que no sabíamos lo suficiente sobre este objeto de estudio, es que es un instinto, una adaptación biológica. Esto lo habíamos graficado en la primera placa del PowerPoint, como un instinto, una adaptación biológica, capaz de brindar o de comunicar información. Esta es una de las primeras definiciones que nos puede llamar la atención, toda vez que entendamos como instinto, un conjunto de pautas de reacción en el nivel animal, que contribuyen a la conservación de la vida del individuo y de la especie. Acá, bueno, un poquito jugando, puse esta imagen de Charles Darwin, porque esta idea de Nula Rebollo, esta idea de adaptación, lo adaptativo, y más en el nivel biológico, está invocando, de alguna manera, esta corriente, esta manera de pensar las cosas, esta teoría, desde una visión evolucionista, ¿no? En que las especies se adaptan al medio, y para adaptarse a él, adoptan o desarrollan un conjunto de pautas. Parece ser que el lenguaje sería justamente un tipo de desarrollo de este conjunto de pautas, un instinto. Pero también, en otro lugar, Nula Rebollo lo llama impulso. A ver si lo tenemos acá. Sí, efectivamente, dice que es un impulso de nuestra naturaleza. Y acá íbamos a la segunda placa, los invito a ir a la segunda placa. Bueno, de hecho, lo estamos haciendo desde acá. Es un impulso que se desarrolla espontáneamente en el niño al compás de la maduración de su organismo y del intercambio con su entorno. Y acá ya tenemos dos características de este instinto o impulso del lenguaje. Una que la graficamos en esta línea roja como desarrollo del organismo del ser humano y otra en azul en el que graficamos el intercambio con un entorno. Acá no dibujamos el entorno, no nos dio mucho el espacio, pero nos imaginamos todo el tiempo a este organismo, a este ser humano en desarrollo, como un intercambio constante con un entorno que le otorga el lenguaje. Lacan en algún momento habla de atravesamiento del lenguaje, ¿no? Y otros teóricos hablan de una adquisición o un desarrollo, un desarrollo de este instinto en términos de anula-rebollo, instinto en términos de Chomsky, luego van a ver que se va a hablar de una competencia que luego se pone en actuación, pero aquí el desarrollo de este instinto tiene que ver con una doble vía, la vía del desarrollo del organismo y la vía del intercambio con el entorno, con un otro que introduce al organismo, que introduce al ser humano en el lenguaje. Y esta idea está muy cerca de la teoría Chomskyana, si no lo vieron, ya lo van a ver, ¿no? Como una cuestión genética que se activa y que se desarrolla en contacto con un otro social, ¿no? Un otro social que hace que esa capacidad se pueda despertar, desarrollar, esa capacidad innata. Volvemos a anular-rebollo y seguimos hablando de instinto. Acá un poquito habíamos graficado este desarrollo. Van a ver que acá hay diferentes tipos de enunciaciones que se podrían suponer, son hipotéticas, en el ser en desarrollo, y si tenemos en cuenta este desarrollo orgánico marcado en rojo y este par dialéctico, este intercambio dialéctico con el entorno del organismo, bueno, acá tenemos justamente lo que a nosotros nos interesa, que es el desarrollo de este instinto que va desde primeras pronunciaciones secuenciadas, silábicas, ¿no? de un bebé y después en su desarrollo psicolingüístico, que ahora vamos a ver específicamente de qué se trata, cuándo es que estamos hablando desde la perspectiva psicolingüística para el desarrollo de este instinto, mami, qué rotita, ¿no? acá podemos llegar a identificar nosotros este verbo en el presente del indicativo, bueno, ahí hay un intento, ma, quiero ese juguete, no, y distintos tipos de enunciaciones cada vez más elaboradas, se nos ocurrió, por ejemplo, de incluir acá un término que ya no es propio de la primera infancia y diferenciarlo o incluso de la adultez, en el que pasar de un pensamiento formal, y acá me estoy acordando de Piaget, en el que pasar de un pensamiento que ya está habilitado para lo formal, para lo abstracto, como en este caso la fotosíntesis, que es un proceso, ¿no? cuando está estudiando en las ciencias naturales o las materias como como biología, bueno, pasamos a un tipo de desarrollo más complejo, acá un soneto de Garcilaso de la Vega, poeta español que perteneció al culteranismo, ¿no? un modo de producir, un modo de escribir bastante complejo, si no lo vieron, ya lo van a ver en breve y van a ver qué interesante que se torna este nivel de complejidad del lenguaje. Pasamos a la siguiente, a la siguiente diapositiva en la que Anula Rebollo nos ayuda a comprender cuál es el estatuto o posición de este instinto respecto de las limitaciones que le imponen los aspectos biológicos y computacionales. Y acá aparece ya un segundo campo de abordaje del lenguaje que es la computación. Veníamos hablando, si se dan cuenta, de, hasta ahora, de lo instintual, del conjunto de pautas, del desarrollo biológico del organismo en la interacción con un medio social. Pero ahora Anula Rebollo introduce este campo, vamos a ver cómo lo hace, dice, en definitiva, el lenguaje es un impulso de nuestra naturaleza, lo que dijimos hasta ahora, limitado tan solo por la conjunción de dos elementos. El cerebro, por un lado, con sus limitaciones neurofisiológicas, bueno, acá nosotros sabemos que hay áreas físicas del cerebro que, si, por ejemplo, fuesen lesionadas, afectan a la comprensión o a la producción de los mensajes. En este sentido, hablamos de limitaciones neurofisiológicas. Y otra limitación es la mente, con sus restricciones computacionales, o sea, la mente, que si el cerebro es el aspecto orgánico o el asiento orgánico de este impulso del que nosotros estamos hablando, que es el impulso del lenguaje o el instinto del lenguaje, bueno, la mente será una hipótesis de funcionamiento de ese cerebro, un cómo funciona, o sea, que tiene, claro, restricciones, tanto biológicas como computacionales para con este instinto que es el lenguaje. Y es acá ya donde Anula Rebollo nos está ubicando, nos está instituyendo, está estableciendo cuál es el lugar de la psicolingüística, ¿no? Los dos organismos citados, cuando está hablando de organismos, se está refiriendo al cerebro y a la mente, una como asiento biológico, orgánico, neurofisiológico y otro como asiento computacional, como aspecto computacional, como hipótesis del primero, entonces dice Anula Rebollo que estos dos organismos citados nos sitúan ante el marco científico en el que se integra la psicolingüística, ahí ya estamos mucho más cerca de nuestro objetivo, estoy fijándome el tiempo, ah, ahí voy, ya estoy cortando entonces, y inicio un segundo y último video. de nuestro video. de nuestro video. de nuestro